La tengo a Karina Erlein, aquellos que tienen Twitter o ex. Ella es vikinga del Paraná. Y bueno, nada, estoy muy entusiasmado de hablar con ella. ¿Qué haces, Karina? ¿Cómo andas? Soy Macu. Hola, Macu. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, andamos. Recién salvo a laburar. ¿Y dónde te agarramos? ¿Dónde estás? Me quedé afuera porque es un horario en el que no llego a mi casa. Así que me quedé afuera, desde el laburo. ¿Sabés qué me imaginé? Porque claro, era un momento intermedio en donde vos salís y no llegás. Tal cual, tal cual. Bueno, mirá, el año pasado mi programa, en dos oportunidades lo hice desde mi auto, me acuerdo. Porque estaba, nada, no podía llegar a donde tenía que llegar, así que estacioné y hice las dos horas. Bueno, escuchá. Se cumple, como sea, pero se cumple. Claro, total. Bueno, Pará, tengo muchas cosas para preguntarte. Aquellos que tienen Twitter te conocen por la vikinga del Paraná. ¿Por qué? A ver, hablemos de eso un poquito. Hablemos de la vikinga. ¿Por qué el nombre? No, ¿por qué el nombre? ¿Por qué? ¿Desde cuánto hace que lo haces? Contame un cachito de ese aspecto de tu personalidad o de tu vida, digamos. Bueno, yo tengo Twitter desde, creo que agosto del 2021. Me lo hice porque un conocido me escumo, no, así me conocía que era medio picante, me escumo, no tenés Twitter. Yo no le encontraba el uso todavía, Twitter no le encontraba la gracia. Y ahí me metí otra vez, porque tuve en un momento, pero fue pacífico lo mío. ¿Por qué? Ahí no te llamabas. ¿Cómo era esa primera etapa? ¿Cómo te llamabas en tu Twitter? No, ni lo digo. Ah, ok, ok, ok. No, creo que tenía mi nombre real, pero no era cualquier cosa, era un patético, pero realmente patético. Y no le encontraba el sentido, entonces listo, no tuiteé nunca más, era patético. Te juro que hoy llego a leer todo eso y no sé dónde meterme. Pará, ¿y de qué hablabas? ¿De política? No, no, tiene política, yo no sabía ni de qué se hablaban, yo decía boludeces, miraba la tele, comentaba lo que veía en la tele, no sé. Ni me acuerdo qué había en ese momento, yo te estoy hablando de 2014 más o menos, ponele. Ah, sí, hace un montón, claro. No, no, ni idea, ni idea qué se hacía en Twitter, no, nada. Bueno, ahora, cuando volví, en el 2021 le enganché un poco más la vuelta a lo que, a todo, ¿viste? Porque en realidad yo opino y hablo sobre todo, no solamente de política. Ya sé. ¿Eh? No, digo que ya sé que hablás de todo, sí, que sigo escuchando, ¿eh? De todo, ¿te puedo opinar desde gran hermano hasta algo de todo? No, me cago en risa porque aparte está buenísimo, no sé, tiraste dos o tres muy picantes estos días y uno que lo criticaba a Dorni y le pusiste la cara del periodista, sé que es un boludo, que lo lo... Sí. Sí, pusiste a este más boludo que a Dorni, no, no, me hiciste reír. Yo me... Perdón, yo me divierto mucho. Yo creo que el objetivo de cualquier red social, para mí, principal, el objetivo debe ser divertir. No te divertís, la pasás mal o lo sufrís porque hay gente que lo padece, dice que por ahí, no sé, sube una foto feliz, contento y te salen barbeando. Bueno, a mí eso no me importa. A mí por ahí me podés comentar cualquier cosa de te la voy a contestar, obviamente, seguro, no te la voy a dejar pasar y te vas a arrepentir de haberme dicho eso. Ese es el objetivo final que tenés. Es que esa es la gracia. Esa es la gracia mayor. Bueno, no, y muy picante, o sea, tirás... Yo no sé por qué vos me empezaste a seguir, tuve esa suerte, pero yo te tendría que haber empezado a seguir antes y tenés casi 70.000 seguidores y empecé a leer y me empecé a cagar de risa con lo que ponés. Ahora digo, ¿cómo combinás tu vida de laburar? Vos ahora me contarás si querés en qué trabajás, pero digamos, con a cada rato estás tuiteando, o sea, estás como el presidente. Sí, más o menos. Es que no me cuesta. A mí todo el mundo me dice, por ahí yo estoy, yo trabajo en una oficina, en la parte administrativa veo una estación de servicio. Y para mí, o sea, no es que dejo de trabajar, yo tuiteo y sigo con lo mío, tuiteo y sigo con lo mío. A mí no le presto mucha atención a lo que me van comentando. Pero para, hay una preproducción porque a veces tenés que buscar una fotito, hay unos minutos. A veces, yo te voy a decir lo que hago, a veces busco contenido a la noche, lo guardo y al otro día ya tengo, en borradores, ya tengo el tuit. Claro, está bien. Así se me hace mucho más fácil. Y después, a veces, los comentarios los leo de acuerdo a, a veces se me hace viral algo y entonces es como ineditable no verlo porque me llama la atención a ver qué están poniendo. Claro. Y ahí entras, y actuás. El ida y vuelta, el ida y vuelta está muy bueno. Es divertidísimo, ¿ví? Te juro, es lo que más me divertido. Claro, el ida y vuelta me parece que es tu especialidad, la rapidez, es un poco, ¿no? Y soy rapida para la respuesta. Soy, tengo tres hermanos y ya éramos peleadores desde chiquitos. Yo era más tranquila igual, así que, pero tuve un buen entrenamiento en mi familia para las respuestas. Y bueno, no, no, creo que no hay tuit que me salga a bardear que no lo pueda responder y que se quede recalculando. Claro, tal cual. Y escúchame, ¿y dónde fue tu explosión de la cantidad de seguidores? Porque tenés mucha cantidad de seguidores. O sea, ¿cuáles son, te parece, el por qué te sigue la gente? O si hubo algún momento, porque qué sé yo, no sé. Por ahí capaz que en un momento escribiste de algo que te dio un montón de seguidores. ¿Cómo es eso? Fue de a poco. Fui sumando a muchos seguidores con comentarios. Por ahí yo hacía un comentario. Yo soy, ¿viste cómo lo que se dice la versión o el término basado o basada? Sí, basado. Yo soy una persona basada. A mí no me importa la repercusión o lo que piense la gente sobre mi opinión. Entonces yo digo lo que pienso. Muchas veces, para mal. Está muy de moda decir basado o basada. Claro, es un término que está muy de moda y yo me considero basada porque no me interesa, más allá de que no sea políticamente correcto o moralmente correcto, no me importa. Yo digo lo que pienso y lo que opino. Por ahí mucha gente dirá, no, no está bien, qué sé yo. Bueno, a mí no me importa. Sí, no te importa. Se nota, se nota. No, 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 pero aparte porque cuando opinan sobre mí también se toman su libertad. Entonces, si se la toman conmigo, yo también me la voy a tomar con el resto. Yo lo veo de esa manera. Y también opino sobre temas que tal vez hoy en día son, la gente está muy susceptible, para mí una extrema susceptibilidad en la sociedad y que joden muchas cosas que antes no. Y yo no me ayorno con eso, ¿viste? Para mí hay un montón de cosas que hoy en día uno dice, opina. Te lo digo porque a veces me dicen mis hijas, ay, qué cancelable que sos, me dicen, viste, porque por ahí opiné sobre algo y yo dije, ¿qué es? No se puede opinar. Claro, hoy pasa eso, hoy no se puede opinar. O cualquier opinión es cancelable. Claro. Pero después pasa que yo opino algo o subo algo y para los que supuestamente yo soy cancelable, me matan, me barrean, ¿entendés? Entonces no hay coherencia tampoco en eso. La pregunta es, ¿no se te va la energía de las cosas que tenés que hacer? A mí a veces Twitter me saca un poco de energías de cosas que por ahí estoy haciendo, qué sé yo, suponete. Bueno, sí, a veces me pasa que por ahí subo un tuit, los otros días me pasó justamente eso, y era controversial. Entonces tuve muchas respuestas. Ese controversial ya me sonó, ya me doy cuenta que puede haber sido. Controversial, sí, un poquito basada, un poquito mucho. Y ya contestar tanto, la termino silenciando porque a veces me cuesta contenerme para responder. Dijiste de silenciar, perdón, 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 Karina. Vos me enseñaste el otro día que a los tipos que te bardean o esas de las minas que te bardean no hay que bloquearlos y no hay que silenciarlos. ¿Cómo es esa técnica? Tal cual. Sí, no le veo el sentido, y yo te lo dije más a vos porque sos persona pública, el bloquear a alguien es como que le estás regalando o le estás brindando un tuit, porque eso le va a hacer captura y lo va a subir y va a decir le gané. O sea, en tuit te bloquean es porque ganaste. Sí, o bueno, bueno, pará. O porque no querés que él lea nada más o ella lea nada más tuyo. Yo a veces creo que la persona que lea algo que yo escribo, digamos, tiene esa relación conmigo que está buena. No, pero no, no, no. Yo tengo un montón de haters que me siguen. Claro. Es que es así, porque el hater también quiere saber qué ponés. Claro. Bueno, al silenciarlo, contarle a la gente que al silenciarlo, si silenciás a alguien que es un hater tuyo, el tipo te lee pero no te puede escribir, entonces se queda más caliente incluso. Claro, vos, suponete, una persona te escribe algo negativo, entonces vos no los querés volver a leer. Pero por ahí es que te sigue. Entonces vos decís, bueno, sí, seguime, léeme, pero yo no te voy a leer nunca más. No te vas a enterar lo que te... salvo que alguien le comente ese comentario y entonces ahí vos veas o te enteres que se va a comentar si lo querés leer. Si no lo querés leer, no lo volvés a leer nunca. Eso está bueno. Correcto. Cari, escúchame una cosa. Hubo un episodio tuyo muy divertido que te llevó a que te hagan notas, que fue que, bueno, ahora estás dándole máquina a mi ley o lo estás apoyando, como yo. Bueno, pero dijiste que si ganaba mi ley mostrase el culo o algo así. Contanos eso. Bueno, sí. Yo tenía muchas ganas, es más, fui fiscal, o sea, tenía un real interés de que mi ley fuese presidente. Pará, un poquito para atrás apoyabas a Patricia Bullrich. Cuando pierde Patricia lo empezás a apoyar a mi ley, ok. No, no, va, sí, no es que perdió, sino que yo me di cuenta o pensé... Ah, cuando... Acertadamente que no iba a llegar con los votos. Sí, sí, en la última elección, claro, tal cual. ¿Qué fue lo que pasó? Y cada vez me fue convenciendo más. Entonces, cuando llegó el momento de la elección del Balotage, ahí que yo hice de fiscal, el día anterior, el sábado, yo dije, hice la promesa en Twitter, que si ganaba mi ley, ponía fotos con hilo dental. Eso prometí. Y bueno, cuando ganó, imagínate que todos se guardaban el tuit. Claro. Y al otro día tenía que cumplir. Sí, o sea, el domingo. Y el domingo, el domingo a la noche, tipo, no sé, ocho, nueve, no me acuerdo qué hora, ahí subí la foto y chao. No, sí, se me giró un poco. Un poco. Explotó, aparte yo vi la foto. Estás lindísima, estás tomando sol, no sé dónde. Estás espectacular. ¿Qué pasó con esa foto? Bueno, nada, la levantaron de TN, me hicieron una foto, una nota en TN, dos notas en realidad, porque primero fue como digitalmente y después creo que la mandaron a... A la tele. Al canal. Al señal. A la señal. Sí, sí, sí. Ah, mirá vos. Incluso me contás ahí en esa nota que hasta un ex te llamó o se quiso juntar con vos. Sí, sí, sí. Bueno, varios. Un éxito. Bueno, varios, no, pero espera, un ex y varios más, digamos. Y varios más. Sí. No, no, tuvo bastante repercusión. Aparte mis amigos, conocidos, me mandaban la nota. Me lo mandaban, ¿sos vos o vos? Sí, sí, vos. Escúchame, ya que estamos en esto de la seducción o de que te invitaban a salir y todo, ¿cómo te va la seducción a vos? Porque pusiste un tuit hace unos días en donde dijiste que la gente te preguntaba si estabas sola y eso, y vos decías que sí. Y no, porque tiene que ser como muy perfecto, una cosa así tiraste, ¿no? ¿Por dónde va la seducción? Un poquito que estás. Pará, pará, el otro día, yo te estoy leyendo, y el otro día una amiga me dijo, porque puede ser, a algunas personas le importan, a otras no, el tono de vos. Me dice, no, a mí me seduce el tono de vos. ¿Qué pasa con vos? ¿Por dónde viene la seducción hacia vos? A mí me atrae mucho la inteligencia. Ok, está buenísimo eso. Te escucho perfecto, te estoy dejando hablar. No, 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 escucho así como una interferencia, y pensé que no me estabas escuchando. No, no, se escucha perfecto. Bueno, me atrae mucho la inteligencia, la personalidad fuerte del hombre. Viste ese hombre que no, que no está esperando tu respuesta para saber qué decir. A mí me gusta el hombre que, más allá de lo que vos pienses, se pueda manifestar sin que le interese, o que tu opinión no le, no lo afecte. No lo influye. Que puede ser genuino, no, que puede ser genuino. Eso me gusta mucho también. La voz, la voz es algo que, pero bueno, bueno, sí, una voz así muy finita, y me la baja un poco, sí. Me creo que no, 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 no sé. Me parece que no, nunca me pasó hasta ahora, pero es como un poquito excluyente, te digo. Mira vos. Y después, otros aspectos, me gusta que sean graciosos, pero no al punto de que sea un payaso, viste, no tiene que tirarme un chiste cada dos frases, no es necesario. Si el chiste es bueno y es sarcástico, mejor. Bueno, creo que no tengo, la verdad, son pocos requisitos, requisitos, pero no menores. Claro. ¿Te parece? Pero de importancia. porque me cuesta conseguirlos todos juntos. Sí, soy una persona que le cuesta mucho que a alguien le llegue a gustar. porque por ahí me puede gustar un aspecto. repetime eso. ¿Sos una persona que qué? Que me cuesta mucho que alguien me llegue a gustar. Ok. Por ahí me puede resultar divertido o me pueda traer un aspecto, pero no el resto o no me termina de cerrar por algún motivo y ahí me cuesta. Eso me cuesta. Lo he tratado con la psicóloga todo. No, 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 no hay respuesta a eso, viste. Creo que no he tenido las mejores experiencias, entonces como que me paso de 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 requisitos. No sé, la verdad que no sé, no sé cuál es el motivo, pero a veces hasta empiezo a conocer a alguien y no llego a tener la cita. Eso es lo lo fantástico. O sea, no vas a la, no entiendo, o sea, no llegás al a la concreción de la de la cita, digamos. Claro, yo conocí a la persona porque ya noté dos o tres cosas y no me van. Directamente no me van. No quiero ni conocerlo. Siento que voy a perder el tiempo. Yo valoro mucho mi tiempo. Entonces no, no, no me sale conocer a cualquiera. Viste que hay gente que se reúne o que se junta con el solo hecho de estar con alguien. Bueno, a mí no me pasa. Yo si me junto, me encuentro con alguien es porque realmente algo me atrajo o no sé, pero porque sí por pasar el rato o para no estar sola nunca, 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 porque yo prefiero estar sola. Tiene que tiene que completarme mucho o cerrarme o no sé, algo me tuvo divertido como para que yo este, decida ver a esa persona. Amigos, tenemos una chica difícil en Escobar, ¿no? ¿Sos de Escobar? Sí, sí, sí. Sos de Escobar. Escuchame, y ahora ¿qué? Soy complicada. Sí, se ve. Escuchame, ahí en la nota o no sé por dónde averigüé, pero hablas de, tenés ambiciones políticas ahora, ¿qué es eso de la política? Ah, sí. Bueno, cuando fue lo de las elecciones que me metí un poquito ahí en ese mundo, me gustó, pero soy realista y soy como ayer justo hice una encuesta para ver qué opinaba la gente que me conoce, bueno, me conoce entre comillas, ¿no? Porque me conoce de Twitter nomás, para ver qué opinaban y me salió 68... Perdón, no me animo a decirte que lo vi porque vas a decir que estoy muy atento. También no te voy a retar. Escuchame, antes de hacer una nota con una persona hay que investigar todo. Está bien, está perfecto, informadísimo, está perfecto. Bueno, ¿y qué te salió? ¿Que sí o que no? Y mayoría que sí, mayoría que sí, pero... Porque ahí hablás también de que tus propios compañeros de laburo te dicen que te dediques a la política o te apoyas. Sí, sí, me quieren de intendente. Ah, de intendente, sí, ahí me acordé, sí. Bueno, escúchame, el de intendente ahí dicen que choré a morir, así que le vas a ganar. Mal, no, no sé, no sé, pero sí, hay muchos problemas, no sé cómo todavía sigue estando, la verdad que eso y lo tenemos que hablar con mi ley y eso porque lo tienen que empezar a investigar, para mí, personalmente, hay muchas cosas turbias, así que estaría bueno empezar a investigar a los intendentes también, me parece. Sería algo muy, que nos sorprendería un montón. Absolutamente, así que bueno, ahí tenés una fichita que por ahí la jugás. Sí, tengo una beta que la veo, te digo, realmente me veo más yo para la tele que para la política porque como soy tan tan mandada, tan genuata, mi ley es así también, pero bueno, mi ley ya viene de años, lo mío empezaría, arrancaría recién ahora, sería como muy infiriente y a mí no me, ¿sabes lo que tengo en contra? Y lo reconozco, que viste que para la política uno medio que se tiene que arrastrar, en un comienzo tenés que andarle atrás a alguno u otro, ¿viste? Y eso, eso la verdad que no me veo, no me veo haciendo eso. Yo quiero entrar de candidata a intendente, ¿no? No quiero ser, ¿viste? La que lleva, la que... No, 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 no. Mira, la lección que dio mi ley es que de la nada se puede llegar a todo. No, de la nada, no, digamos, vamos a... De la nada en la política, Javier no hacía política. No, bueno, pero venía militando su ideología. No, no, Javier hacía... Tenía una columna, lo cagaban a pedo todo, qué sé yo, eso, pero de la nada te digo porque no tenía participación política. En este país si no sos político no llegás a presidentes. El primer presidente que con tan poca experiencia ha llegado a la presidencia, ¿no? Sí, eso sí, pero bueno, qué sé yo, ya para mí dar una opinión sobre política en tele es hacer política. Bueno, está bien, entonces lo tirás cinco años atrás porque más o menos es la experiencia que tenías Javier Milay. Sí, yo creo que sí. Uno no puede decir que inocentemente, por ejemplo, caso Lali, te tiro así, un así, bien para arriba. Picante, una picante. Esa hace política, esa hace política, aunque no lo reconozcan. Sí, bueno, el indio Solari dijo Lali está a la altura de espineta, no sé qué. Creo que vos sacaste algo y la verdad es que le está dando una mano y están en contra de Milay, o sea, claramente. Totalmente, totalmente. Y eso es ser política, eso es militar también. Sí, totalmente. De otra manera, indirectamente, pero lo hacen. Exacto. Coincido en eso, totalmente. Sí, por supuesto. Bueno, entonces tenés esa fichita. Bueno, ¿y cómo es un día tuyo para la última pregunta que te quiero hacer? ¿Qué haces? Porque el otro día sacaste uno que me hizo reír, que dijiste lunes, miércoles y viernes voy a entrenar, mis mejores días son martes y jueves. Sí, total, totalmente. Porque no me gusta, no me gusta entrenar, pero lo hago. Pero para, tenés un lomazo y la gente te escucha y dice, ¿cómo me gusta entrenar? ¿Cómo tienes el lomo? Porque te ves, sacás fotos, sacás fotos en ropa interior, en traje de baño. Tengo muy buena genética, la genética de mi viejo me ayuda mucho, el alemán, me ayuda, entonces es como que necesito de muy poco porque ahora hace ni un mes que estoy yendo y yo ya noto cambios. Hay gente que por ahí a veces va años y avísale al cuerpo, pobre, porque viste que no se le nota. Un hijo de puta me dijo eso el otro día, puse una foto en mí entrenando y avísale a tu cuerpo. Bueno, ¿viste qué pasa? No digo que te tocaste no te lo tomé personal, pero, ¿qué pasa? A mí me gusta reírme de mí, te juro, me hizo cagar de risa. Ah, yo también. Bueno, yo creo que es muy importante también saber reírse de uno mismo. Sí, totalmente. Este igual miro un poquito, era un K, viste, un K resentido, me lo tiró de onda, así mala, de mala onda, pero me hizo reír igual, me hizo reír igual. Sí, bueno, te cuento, mi día, me levanto muy temprano, me levanto tipo 6, menos 20, ponele. Epa. Y, sí, sí, muy temprano. Ahí arranco la producción, porque yo no me voy a hacer más, voy a trabajar. No, te vi, pero las fotos que sacás a la mañana, a la mañana, estamos todos hechos mierda, vos estás impecable. Bueno, a mí me gusta venir a trabajar bien, este, presentable. Bueno, la producción, después, la llevo a mi hija hasta el colegio, que me queda, a un par de kilómetros. Y después de ahí, vuelvo, o sea, yo voy al colegio, la llevo a Escobar, y de ahí me vuelvo a Pilar, a trabajar. Y de ahí estoy, de las 9 hasta las 5. Ese es mi día, y después tengo... O sea, que la estación de servicio donde trabajás vos, queda en el ramal Pilar. En Pilar, exacto. No digamos dónde, porque ya no... No, para nada. Ah, entonces, ah, mirá, o sea, que llevas a tu nena a Escobar, y después haces una mañana... Pero a mí lo que me impresiona es que ya a la mañana estás como si fueras a comer, no sé, a un lugar a la noche, ya estás impecable. Y bueno, a mí me gusta, sí, soy coqueta. No, bueno, te queda, te queda lindísimo, pero digo, hay que... Bueno, por eso te levantás muy temprano. Sí, bueno, sí, me podría levantar 10 minutos antes y salir así como me levanto, pero no, no me da, no, no, soy coqueta, no sé de dónde viene, porque aparte mi vieja nada que ver, mi hermana tampoco, no sé de dónde lo saqué, la verdad. Bueno, hice, sí, está bien, hice, soy asesora de imagen, dentro de un ramillote de cosas que soy, soy asesora de imagen, y eso me ayudó un montón. Para asesora de imagen también hiciste otros cursos, ¿no? Hablame de eso. De todo. Hice fotografía, hice diseño de indumentaria, de manicuría, de maquillaje te dije, no me acuerdo. Sí. ¿Qué más? Oh, y ahora no me acuerdo. Bueno, me encanta. ¿Y sos amistosa? ¿Te gusta salir con amigos? ¿Cómo es esa parte de tu vida? ¿Tenés amigas, amigos, salís, ¿cómo es? Sí, tengo amigos, pero estoy como muy reacia a la salida. Ah. No, después, a mí me pasó que yo tuve un antes y un después de la pandemia. Yo antes era súper salidora de la noche, era tipo Coppola en versión mujer. Después de eso, no tanto, no tanto, porque ahora que está la serie, viste que se ve cada cosa. Sí, sí, sí. Era salidora, punto. Y después de la pandemia, me gustó mucho estar en mi casa, agarré mucho, mucho el gusto de estar en mi casa. Está bueno, está bueno. Y ahora me cuesta horrores, horrores salir. De verdad. Solamente ocasiones especiales. solamente en ocasiones especiales. Cuando salgo lo disfruto. ¿Cómo? Perdón. Dije solamente en ocasiones muy especiales. Sí. No, cuando salgo también lo disfruto, me gusta. Yo voy a salir con mis hijas, por ejemplo, a comer. Eso sí, son salidas que tengo. Sos muy amigas de tus hijas, Río, ¿no? Tenés buena relación con tus hijas. Somos muy, muy con pinches. Sí. Qué bueno. Sí, sí, la pasamos muy bien. ¿Qué edad tienen tus hijas? 23 y 14. Ah. Estamos justo en los preparativos de los 15, este año. Mirá que bueno, mirá que bueno, buenísimo. Esto medio un estrés, pero qué bueno. Ya tengo casi todo resuelto, entonces quedan solamente los vestidos ahora, que no es menor. Creo que es algo de lo más importante para las mujeres. ¿Qué te vas a poner para la fiesta? Creo que es básico. Pero bueno, todo el resto, todo lo de la fiesta, todo eso ya está. Bueno, hiciste un paso enorme. ¿Cuándo es el cumpleaños? En octubre, 5 de octubre. Ah, ya lo tenés resuelto. Mirá que bien. Muy bueno. Karina Erlein, vikinga del Paraná, me divierte mucho hablar con vos, me quedaría más, pero no tengo tiempo, pero me encantó. Perfecto. ¿Querés decir una reflexión final? Voy a decir algo que es como mi lema de vida, que no les importe el qué dirán, sean ustedes, sean queridos, disfruten la vida que es hermosa y sean felices. Qué bueno. Nada más. Buena, Kari, te mando un beso, escúchame, vikinga del Paraná, pero también tenés aspecto lindo y que demostrarte y lo haces también en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? ¿De dónde te puede seguir la gente? Arroa, un pará, que tengo dos, arroa, Kari Herlein, ese es uno, y después tengo, bueno, de esto no hablamos, pero también hago arte, pinto. Ah, perdón, perdón, sí, no, dame, tenés un minuto, me encanta porque vi tu obra, me encantó, contame del arte. Bueno, es otra faceta de mi vida, que ahora, bueno, la tengo un poquito ahí dejada de lado, porque estoy con mucho laburo, y bueno, pero es algo que me gusta mucho también, y bueno, me encanta, lo disfruto un montón. Estás muy bien, yo no te conté, pero yo trabajo mucho con Eugenio Gutica, soy íntimo amigo de Milo Locke, conozco un poco de arte, y vi tus cuadros el otro día, y dije, mirá qué bueno lo que hace, me había olvidado comentártelo ahora. Me gustó, me gustó mucho, sí. Ay, bueno, gracias. Bueno, y lo disfruto mucho, la verdad desde chiquita, pinto, no estudié, pero pinto desde chiquita, me mandaba mi vieja a dibujo, y es algo que siempre disfruté, es como, cuando pinto, como que me atraigo del mundo, lo disfruto muchísimo. Me encantó. Incluso, algunas cuestiones, más de, aparte de la pintura, también haces como, no sé, vi como algunas cosas que sobresalen, no sé cómo llamarlo. Ah, textura, sí, me veo mucha textura, sí, sí, me gusta el puntillismo, y sí, para mí, es como, mi toque personal, es que, que la obra tenga textura, me encanta eso. eso. Sí, y vi colores claros, tipo celestes, blancos, estaba bueno la obra. Me gustó mucho el azul, para mí es como, bueno, a mí, yo soy muy fanática del mar, me encanta, el agua, entonces, es como que, siempre va a haber algo de eso, en mis obras. Claro. Es casi, casi inevitable, no, que no veas agua, en una de mis obras. Claro. Me encanta. Cari, me encantó hablar con vos, te mando un beso, y nos estamos viendo. Dale, te mando otro. Muchas gracias por la entrevista. Beso, me encantó, chau, chau. Beso grande, chau. Chau. Karina Erlein, la vikinga del Paraná, filosa, picante, y acá la conocimos, ¿eh? Tiene 70.000 seguidores en Twitter, y también muchos seguidores en Instagram.